¿Cuál es el mejor país del mundo para trabajar como médico? Quiero hablar de este tema de una vez por todas para darte mi opinión, porque recientemente, y más que todo desde que estuve en TikTok, he visto en este sentido una cantidad de opiniones que creo que están muy sesgadas a cosas que yo creo que no son tan importantes a la hora de decidir dónde sería mejor para ti trabajar como médico, que creo que es hora de al menos yo poner mi granito de nera y hablarte de lo que yo creo que son los factores que deberías tomar en cuenta a la hora de decidir cuál sería el mejor país para que tú vayas a trabajar como médico. Y esto puede que te sorprenda porque al final puede que después de ver todos los factores que te voy a contar a continuación y empieces a analizar en tu situación específica las cosas que yo te voy a sugerir que deberías tomar en cuenta para poder decidir dónde vas a trabajar, que puede que al final decidas que tu propio país sea el mejor país en el que podrías estar viviendo y trabajando como médico. Así que quédate hasta el final de este video porque creo que la información que te voy a compartir como mínimo te va a hacer reflexionar para que tomes una decisión más certera, con la cabeza más fría y tomando en cuenta al menos la gran mayoría de factores importantes o al menos varios que seguramente en el momento actual no estás tomando en cuenta para tomar la decisión de cuál es el mejor país para trabajar como médico. De paso te digo que probablemente el quinto sea el que más has considerado y en mi opinión es el menos importante. Bueno, como te digo, he visto muchos videos principalmente en TikTok donde se habla de cuál es el mejor país para trabajar como médico, incluso en mis videos cuando hablo de por qué yo he venido a España a vivir y hacer la residencia y ahora a trabajar como médico, cuando hablo de mi salario, de la calidad de vida y demás, siempre salen comentarios de diferente manera pero que siempre van en la línea de decir que España no es el mejor lugar para trabajar, que no es el mejor lugar para ser médico y que hay otros muchos países donde es mejor trabajar como médico que España. Así que bueno, más que darte mis motivos para estar aquí, quisiera poder decirte cuáles creo que son muchos de los factores importantes que al menos deberías considerar a la hora de pensar cuál es el mejor país para trabajar porque yo creo que no existe un único país en el que todos deberíamos trabajar o que sea el mejor país para trabajar como médico, ya que con estos factores que te das cuenta verás que la decisión contiene una gran cantidad de matices y de seguro muchos más de los que voy a comentar aquí que debes de considerar y que hacen que realmente la decisión sea completamente personal. Yo no creo que España es el mejor país para trabajar como médico pero tampoco creo que lo sea Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia o México o el país que sea porque esto es algo completamente subjetivo que tienes que adaptar a tu realidad y ojalá tomando en cuenta estos factores que vamos a hablar a continuación tengas más claridad de qué país o en dónde quieres trabajar como médico durante el resto de tu carrera profesional. Entonces, bueno, vamos a hablar de cinco grupos principales y dentro de ellos te voy a hacer una serie de reflexiones y preguntas que espero que te puedas hacer tú mismo a la hora de que empieces a pensar en esto para que así puedas tomar una mejor decisión en este sentido. El primer factor del que quiero hablar es sobre la calidad de vida en general que ese país te puede ofrecer y en esto hay muchísimos matices importantes que tomar en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es la estabilidad política y económica que tenga ese país. Muchos de nosotros, de países de Latinoamérica, entendemos esto de maneras bastante claras. Por ejemplo, compañeros que vienen de países como Venezuela, de Ecuador o Argentina saben lo que es estar en un país que políticamente y económicamente es inestable y que en algunos casos incluso es hasta peligroso. Entonces, cuando vayas a pensar en el país en el que vayas a vivir, piensa o intenta investigar para saber qué tan económicamente y políticamente establece ese país y si la situación actual que tiene el país es una en la que tú te ves viviendo y en donde vas a estar feliz y que no vas a estar en una situación complicada. Otro de los factores en este sentido importante es tomar en cuenta el idioma del país. Por eso yo, por ejemplo, decidí o una de las razones por las que decidí venir a España fue por eso, porque no tenía que aprender un nuevo idioma o no tenía que intentar desenvolverme en un idioma diferente a nivel profesional. Con lo cual, eso puede ser algo importante para ti. Si de repente estás pensando irte a otro país, estás dispuesto a hablar el idioma de ese país, a aprenderlo, por ejemplo, el alemán, el suizo, francés, italiano, inglés. Lo sabes hablar, estás dispuesto a aprender a hablarlo y eso es algo bastante importante a tomar en cuenta. Lo siguiente también sería el clima del lugar en el que vas a vivir y esto parece una tontería, pero es que vas a pasar muchísimo tiempo en ese lugar más allá del tiempo que vas a estar en el hospital trabajando. Entonces, estar en un lugar donde el clima y la situación del lugar en el que vivas te sea agradable y te guste, creo que es algo sumamente importante porque va a determinar mucho tu calidad de vida. Si eres una persona que le gusta la playa, que le gusta el mar y esa parte, digamos, más caribeña o no sé cómo llamarlo, pues de repente deberías buscar una ciudad y un país que tenga costa en el que puedas vivir en una ciudad que al menos esté cerca de la playa o que tengas acceso a ella para que puedas irte a descansar en los momentos en los que no estés trabajando. Hay otras personas a las que les gusta más bien el frío o les gustan las zonas un poco más secas, pues tienes que tomar eso en cuenta a la hora de decidir en dónde vas a vivir y también, por ende, en qué país vas a trabajar. Y otra parte importante en ese sentido es qué tan seguro es ese país en el que vas a vivir. Prácticamente todos estaríamos de acuerdo que es bueno y da mucho a la calidad de vida vivir en un país donde haya seguridad. Yo en muchas ocasiones le he contado que eso es uno de los aspectos que más me gusta de España y que lo comparten muchos otros países de Europa, que es muy fácil y muy tranquilo poder caminar por la calle, incluso a altas horas de la noche, sin ninguna preocupación de que te vaya a pasar nada, lógicamente teniendo ciertos cuidados como en cualquier parte, pero definitivamente yo he notado la diferencia en cuanto a seguridad. Se refiere en vivir en un país como España a como era vivir en Costa Rica y para mí eso probablemente sea una de las cosas que más me ha mantenido en este país y lo que más ha hecho que me gustara hacer la residencia aquí y por lo cual estoy trabajando también ahora como médico especialista. El segundo factor importante que yo creo que tienes que tomar en cuenta es la calidad de vida a nivel de la residencia, ya que vas a pasar los siguientes cuatro, cinco o seis años dependiendo de la especialidad que hagas y en dónde la hagas, trabajando como residente mientras te formas para ser un especialista y yo creo que a pesar de que es muy importante aprender la calidad de vida que tengas como residente es también sumamente importante. En este sentido, lo primero que tendrías que considerar es qué tan fácil es ingresar al sistema de la residencia. Ya sabes que hay países donde es relativamente complejo como puede ser Estados Unidos donde tienes que hacer tres exámenes del USMLE y luego entrar en el match y una serie de barreras que te ponen para poder entrar ya una vez a poder hacer tu especialidad e incluso hay algunas especialidades que como extranjeros es casi virtualmente imposible poder aspirar a hacerlas por lo difícil que es. Luego tienes algunos otros países que solamente tienes que hacer un examen como puede ser en España u otros países como Alemania, Suiza también y creo que Suecia en donde ni siquiera tienes que hacer exámenes sino que el sistema de ingreso va más o menos relacionado a un sistema de entrevistas y algunos detalles que desconozco pero que no tienes que hacer un examen como tal y eso es algo que de repente tienes que saber para saber a lo que te vas a enfrentar cuando quieras intentar ingresar al sistema de residencia de ese país. Lo siguiente es la carga laboral. Lógicamente no se trata de pasar por la residencia y tener un título sin trabajar pero sí que la relación entre el tiempo que pasas en el hospital y dedicándote a temas relacionados a la residencia te compense con el tiempo que puedes dedicarle a tu vida personal. Hay algunos países donde por ejemplo hay mucha carga asistencial pasas muchísimas horas en el hospital incluso fuera de horario y que eso nadie te lo paga y nadie te lo agradece tampoco. En otros que también además tienes que estar haciendo mucho trabajo de investigación que puede que eso te interese y te guste y estés buscando algo de eso o que de repente lo veas como algo negativo porque te quita tiempo para tu vida personal para tu familia y demás. Entonces la carga laboral es sumamente importante y luego saber qué tipo de trabajo es el que hace el residente durante la formación. Hay países donde sí hay mucha carga laboral pero es porque se aprende muchísimo y se está haciendo muchas cosas relacionadas a la especialidad mientras que en otros lastimosamente pasan más tiempo haciendo trabajo digamos administrativo o poco importante para lo que se refiere tu formación que de repente no es interesante para ti. Y en este sentido entra de nuevo esto entre el balance entre el trabajo y tu vida personal que intentando investigar hablando con residentes del país en el que vas a trabajar te puede dar una buena idea de si la situación de esa persona y la situación en la que tú podrías entrar si eres residente en ese país va de la mano con el tipo de vida que tú quieres llevar. El tercer factor importante en este sentido son las oportunidades académicas que ese país te puede ofrecer durante tu formación. Me refiero a que si el país cuenta por ejemplo con toda la infraestructura para que tú puedas ejercer tu profesión al máximo y aprender todo lo que necesitas de lo que la medicina te puede ofrecer. Me refiero a que tengas toda la infraestructura para hacer todo el diagnóstico y también todos los medios para ofrecer el mejor tratamiento que la medicina actual puede ofrecer para la patología que tú como residente y posteriormente como especialista vas a tratar. Yo en este sentido a veces cuento un poco en broma pero que es una cosa que me llamó mucho la atención en su momento de venir a España fue de que a pesar de que es una cosa prácticamente anecdótica pero yo en mi país sé que sería casi impensable me pareció sorprendente alguna vez ver como residente cuando estaba haciendo guardia de cirugía general perdón que en casos muy específicos de pacientes con una patología muy sugestiva de una apendicitis aguda pero que ni por ultrasonido o ecografía era posible descartarlo o confirmarlo se les podía hacer un TAC una tomografía para poder intentar confirmar ese diagnóstico eso por ejemplo en mi país es impensable y ahora como urólogo veo que por ejemplo muchos tratamientos para pacientes con cáncer de próstata avanzados que aquí podemos ofrecerle a los pacientes en mi país es prácticamente imposible a menos de que el paciente lo pueda costear por sus propios medios entonces tener todas las armas para hacer un diagnóstico completo y además ofrecer el tratamiento al máximo o lo que la medicina actual puede ofrecer es muy importante porque así vas a tener una formación de lo último que hay en tu especialidad y eso yo creo que a todos nos interesaría para poder saber y tener el conocimiento de la medicina actual en tu área luego para algunas personas puede ser que la parte académica sea sumamente importante y sería interesante saber si el hospital o el país en el que vas a trabajar te permite o te facilita las oportunidades de poder publicar y hacer currículum como investigador esto yo sé que en muchos casos en Estados Unidos es más bien casi que un requisito pero también muchas veces en algunos hospitales de España también lo es y en algunos otros países también puede que sea algo que no te interese tanto entonces de repente deberías buscar un país en donde esa parte sea más opcional más que algo obligatorio y luego podría ser algo que podrías considerar el estar en un país donde puedas estar con algunos de los médicos que sean top en tu especialidad a nivel mundial en todas las especialidades conocemos personas que han aportado muchísimo a la profesión a la especialidad publicando o de repente han descrito una técnica quirúrgica una técnica diagnóstica que ahora es el gol estándar en tu patología qué tan increíble sería tener la oportunidad de poder estar en el mismo hospital donde trabaja esa persona y que esa persona sea tu jefe o que puedas estar cerca de esa persona o que incluso tengas la posibilidad de ir a rotar con esa persona que a veces no tienes que estar en el mismo hospital sino estar en un entorno cercano que te permita tener acceso a este tipo de personas eso puede ser muy interesante y esto generalmente pasa pues en hospitales y en países grandes como puede ser en Estados Unidos aquí en España y en otros otros países también entonces eso es algo que de repente podrías considerar y que sea algo importante para ti el cuarto factor importante que creo que deberías tomar en cuenta a la hora de decidir qué país quieres trabajar como médico sería las oportunidades laborales no sólo pensar en lo inmediato que será la residencia sino ok ahora que o cuando termine y me gradúe como especialista el país me ofrece oportunidades laborales esto es algo interesante para todos los que al final decidimos querer quedarnos en el país en el que nos formamos puede ser que en tu situación quieras volver a tu país y esto de repente no sea tan importante pero bueno es una cosa que deberías tomar en cuenta porque nunca sabes las vueltas que da la vida yo conozco mucha gente que ha dicho que viene a formarse España para luego volver a su país y que después de muchísimos años todavía siguen aquí entonces creo que es algo que todos deberíamos considerar en este sentido lo primero que tendrías que pensar es si esa especialidad que quieres hacer tiene buena salida laboral es decir hay oferta de trabajo los médicos cuando se graduan tienen oportunidades para conseguir trabajo fácil o es más complicado para ellos conseguir trabajo en esta área lo siguiente es como extranjero hay facilidades para que consigas trabajo porque puede ser que el país tenga mucha demanda de la especialidad pero para los extranjeros no sea tan sencillo conseguir trabajo y entonces tengas que pasar por mucho papeleo y mucha parte administrativa y burocrática que te dificulte el poder ejercer como médico especialista en ese país y que de repente entonces no te guste ir a hacer la especialidad ahí o puedas buscar otro país en donde sea más sencillo y donde las puertas estén más abiertas para los extranjeros para poder trabajar y luego la estabilidad de ese trabajo es decir puede que hayan ofertas laborales puede que haya facilidad para que como extranjero te puedan contratar pero que tan estable es ese trabajo los especialistas de tu misma área generalmente pasan de un trabajo a otro porque le dan contratos cortos o en general pueden conseguir al corto plazo o al mediano plazo un trabajo estable con una plaza más o menos fija en el que puedan dedicarse o trabajar en un mismo hospital durante tiempos prolongados eso también es bastante importante porque te va a dar estabilidad lógicamente laboral pero también de tu vida de que puedas proyectarte a futuro sabiendo que cuentas con un trabajo durante el tiempo que lo necesites y por último y para mí menos importante es el tema del salario que ya en otros vídeos he hablado de este tema que para mí creo que es de lo menos importante que tienes que considerar pero no vamos a decir que no es importante lógicamente ninguno de nosotros trabaja de gratis con lo cual es interesante saber que el país en el que vas a trabajar te permite ganar el dinero que tú crees o consideras que te va a permitir tener el estilo de vida que quieres vivir y en eso sí que hay muchísima variedad y es probablemente de uno de los factores más importantes por los cuales la gente cree o dice que España no es el mejor país para trabajar como médico porque sí es cierto que dentro de la Unión Europea no es uno de los países perdón en el que mejor se le paga a los médicos pero sinceramente a nivel personal creo que hay otros factores que al menos para mí pesan y que me hacen pensar que este es un excelente país para trabajar pero tienes que tomar en cuenta eso tanto durante tu residencia que incluso hay países que a los residentes no les pagan o les pagan solamente a los nacionales y a los extranjeros no y luego también a nivel de cuando ya seas especialista si la calidad de vida que vas a poder tener trabajar como médico en ese país te va a permitir tener esa calidad de vida y ganar el dinero que tú como médico consideras que deberías ganar para poder tener el estilo de vida que quieres tener entonces en ese sentido creo que son las cosas importantes que deberías tomar en cuenta definitivamente tienen que haber muchísimas más que deberíamos considerar a la hora de pensar en qué país vivir y en qué país ejercer como médicos si se te ocurre alguna otra cosa más dímelo abajo en los comentarios y ya nos vemos en el próximo video